Vale, ¿dónde está el cuadro? Usted empieza a hablar y a le ponen el cuadro. Bueno, vamos a ver. El Gobierno de Pedro Sánchez, de una manera general, y luego vemos los números, es un continuose del empezose, que diríamos a falda, un continuose del indigente mental Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero llevó a España a una situación de degradación imposible y brutal. Destruyó, señoras y señores, el sistema de cajas de ahorro, que había durado 170 años, que era el 52% del sistema financiero, que habían sido el referente de las clases humildes españolas, y lo destruyó total y absolutamente. Ahí tiene usted el cuadro. Y el señor Sánchez va a acabar de destruir el sistema financiero, si sigue así, pero sobre todo está destruyendo el sector automovilista, está destruyendo el sector metalúrgico, está destruyendo toda una serie de sectores industriales, y la última en la frente ha sido en Japón, que va el tío, saca pecho, y decide apoyar el Mercosur, que va a permitir que entren los productos agrícolas latinoamericanos, fundamentalmente de Brasil y de Argentina, y que va a suponer un golpe brutal para la agricultura española, y también para el PAC, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Voy a ir a los números, miren ustedes. A ver, no lo veo bien, pero bueno. Que pongan el primer cuadro. Sí, ya, vamos a ver. El consumo de electric... Bueno, perdón. Estos son... Quiero decir también una cosa. No entiendo cómo es posible que el resto de medios no haya hecho un análisis como se hace en todo el mundo, tú que eres alemana lo sabrás, cuando llega el primer año lo primero que se hace es un balance económico de lo que ha pasado. Bueno, aquí nada. Ah, estupendo. Mira, facturación empresarial. Ha caído ya en mayo el 0,1%, al menos 0,1%, que es la peor cifra en ocho años. La inversión extranjera, debido a la falta de... a la incertidumbre, porque no hay un gobierno, propiamente dicho, y a la falta de seguridad jurídica, porque la inseguridad jurídica en este país es abrumadora, es que ha caído entre junio del 18 y junio del 19, asómbrese, el 77,7% de la inversión extranjera. Es que se ha desplomado. Se ha desplomado. Bueno, ¿continúas? Sí, sí, a ver, que le pongan el cuadro en realización. Es que no me acuerdo y tampoco lo tengo en el teléfono. A ver, ¿qué le pasa al realizador? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. No, espera. Ahí lo tiene. La creación de empresas ha caído un 23% y la destrucción de empresas un más 73%. Esos son cifras macro. Y ahora vamos a cifras más en detalle. Oye, si pasáis para abajo, lo vais a ver, y la verdad es que estas cifras, hasta un niño de primaria, no lo veo bien, pero sé lo que hay. Mira, el consumo de electricidad. Hasta un niño de primaria sabe que el consumo de electricidad está muy relacionado con el consumo de las familias y con la marcha de las empresas. Bien, ha caído un 2,4% y un 2,8% en el mes de junio. Pero si vamos a la caída, bueno, hay una cifra que no sé por qué no está ahí incluida. Porque luego había puesto el descenso de consumo de electricidad, que este es global, lo había puesto en la industria del automóvil y en la industria metalúrgica. No sé por qué no está ahí. Pero bueno, es que ha caído, me parece que eran un 10-12% en la industria del automóvil y un 15% en la industria metalúrgica. Una salvajada. Matriculaciones de automóviles. Señoras y señores, el sector del automóvil es el 10% del PIB y también el 10% del empleo y además de un empleo de muy buena calidad. Bueno, pues aquí el equipo de marxistas ecologistas que tienen en el ministerio este que llaman ahora de la transición energética, que es como de chiste, porque no hay ningún ministerio de industria en el mundo civilizado que se llame de la transición energética. No tenía que haberle puesto ya puestos de la transición energética y de los grandes expresos europeos. Bien, vamos a ver, matriculaciones. Bueno, las matriculaciones han caído una auténtica barbaridad. Estamos cayendo, me parece que el 8,3% en el mes de junio, pero es que ha caído el 6,7% en el de enero a junio. La matriculación de vehículos de carga, que este es un indicador que está muy correlacionado con la inversión, no es tan negativo, pero ha caído también como a la mitad. Las ventas de las grandes empresas también han caído. Pero fíjate que hay una cosa que has dicho antes, que no sé si te referías a esto, porque hay unos índices que se llaman los PMIs, que son los indicadores de los responsables de compras de las empresas y que se utilizan en todo el mundo y que te dan una idea muy clara de qué es lo que está sucediendo o va a suceder en los próximos meses. Bien, el PMI de manufacturero, es decir, que incluye toda la industria, bueno, es que ha caído, es la peor cifra desde el año 2013, y está señalando una caída enorme de la producción industrial, cosa que ya sabíamos. Pero hay otro más importante, que es el PMI Composite, que este coge el sector industrial y el sector servicios. No coge agricultura, pero agricultura es como un 3-4% del PIB y por lo tanto no es demasiado representativa. Bueno, según el PMI, la economía española, señoras y señores, está creciendo en este momento, en la que el INE, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, basándose en las cifras del INE y la del Banco de España, porque el Fondo Monetario Internacional, señoras y señores, no hace análisis específicos de España, se cree lo que le cuenta. Y la Comisión Europea, tres cuartas de lo mismo. Jamás de los jamáses han venido aquí a calcular las cifras, a pesar de que les hemos dicho mil veces que eran falsas. Bien, bueno, pues a pesar de que dicen que estamos creciendo al 2,3%, el PMI está en el 1,7%. Estamos creciendo al 1,7%. Señores del Banco de España, señores del INE, señores del Gobierno, señores del BBVA, bueno, y señores del AIREF, ¿cómo no les da vergüenza decir que España está creciendo al 2,3% cuando el PMI Composite está en el 1,7? A ver, ¿me lo explican? ¿Me lo explica señor gobernador del Banco de España? Señor presidente del INE, señor responsable del AIREF, explíquenme ustedes cómo es eso. Bueno, esta es la situación. Y luego lo último. Bueno, el endeudamiento, dice, ¿cómo está funcionando esto? Pues es que nos hemos endeudado el copón con ruedas. Hay una cifra que se publica cada mes en el Ministerio de Economía y que, por lo tanto, se puede seguir con bastante facilidad, que es la deuda en circulación del Estado. Del Estado, solo del Estado, ¿eh? No es toda la deuda, pero es un indicador. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que estos tíos han incrementado el endeudamiento en los 12 meses del señor Sánchez en el 51, no veo bien la cifra? Bueno, 51,4%. 51,4%, que manda narices respecto a los 12 meses anteriores a el mes de junio, es decir, el 17 al 18, junio 17, junio 18, mejor dicho, junio 18, junio 19, comparado con junio 17, junio 18, un 51,4%. Es que eso no está en los escritos. Es que no está en los escritos. Bueno, señores, pronto, y pronto, quiero decir, después de verano, con toda probabilidad, ah, bueno, perdón, y luego han visto la EPA, el cuadro de la EPA. Es que la creación de empleo con el señor, una cifra que no se ha molestado nadie en calcular, y es muy fácil, porque no hay más que sumar y restar, las cifras de la EPA. Señoras y señores, ¿saben ustedes que en los 12 meses que ha gobernado Zapatero, no está la cifra ahí, pero bueno, se la digo más o menos de memoria, me perdonan si son 10.000 más, 10.000 menos. Con el señor Sánchez, en los 12 meses que la ha gobernado, según la EPA que se ha publicado hoy, bueno, es que, perdón, hoy quiero decir, se publicó al final de la semana, se han creado 280.000, me parece que son puestos, se han creado 280.000 puestos de trabajo. Gracias.